Hola a todos, hoy nos dirigimos a las personas con angina estable a las que se les propone someterse a un tratamiento para mejorar el flujo sanguíneo al corazón. Por lo general este tratamiento se añade a la medicación para la angina de pecho. Esta ayuda para la toma de decisiones solo puede ser orientativa porque la situación de cada persona es diferente y desde luego no es adecuada para personas con angina inestable o que necesiten tratamiento urgente tras un infarto de miocardio. Si los medicamentos no controlan adecuadamente los síntomas de angina existen dos opciones principales. Optimizar la medicación, esta opción implica ajustar los fármacos actuales o probar otros nuevos para controlar mejor los síntomas. Las medicinas más comunes para la angina incluyen GTN, trimitrato de glicerilo, para tratar y prevenir ataques de angina. Beta bloqueantes o bloqueadores de los canales de calcio para prevenir ataques y controlar la presión arterial. Estatinas para reducir el colesterol y el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Aspirinas o clopidogrel para prevenir la formación de coágulos sanguíneos y reducir el riesgo de ataques cardíacos. Es importante hablar con el equipo de atención médica sobre cualquier problema o pregunta sobre el tratamiento para obtener el máximo beneficio. Procedimientos para mejorar el flujo sanguíneo. Además de la medicación se pueden realizar procedimientos para mejorar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Las dos opciones principales son angioplastia coronaria, PCI, un procedimiento para ensanchar o desbloquear las arterias coronarias. Cirugía de revascularización coronaria, CA-BG, una cirugía para desviar el flujo sanguíneo alrededor de la obstrucción en la arteria coronaria. En cuanto a los beneficios hay que decir que ambos procedimientos pueden reducir significativamente los ataques de angina e incluso eliminarlos por completo, lo que mejora la calidad de vida. La revascularización puede reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, pero esto depende del tipo de enfermedad arterial coronaria que se tenga. Por la parte de los riesgos hay que saber que ningún procedimiento es una cura para la enfermedad arterial coronaria, por lo que la medicación y un estilo de vida saludable siguen siendo necesarios. Riesgos de la angioplastia, menor riesgo de muerte durante o después del procedimiento, menos del 0,3%. Menor riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular durante o después del procedimiento, menos del 0,1% para cada uno. Complicaciones menos comunes que en la revascularización, como hematomas, sangrado leve y, en raras ocasiones, reacciones alérgicas al tinte utilizado. Mayor probabilidad de necesitar procedimientos adicionales en el futuro en comparación con la revascularización. Riesgos de la revascularización, menor riesgo de muerte durante o después de la cirugía, menos del 0,5%. Menor riesgo de accidente cerebrovascular durante o después de la cirugía, menos del 0,7%. Complicaciones más comunes que con la angioplastia, como dolor en el lugar de la operación, sangrado intenso, infección de la herida e irregularidad del ritmo cardíaco. Menor probabilidad de necesitar procedimientos adicionales en el futuro en comparación con la angioplastia. Gravedad de la angina. Si afecta significativamente a las actividades diarias, la angioplastia o la revascularización pueden ser las opciones más indicadas. Preocupaciones sobre los riesgos. Los pacientes con mayor aversión al riesgo pueden preferir la angioplastia debido a su menor tasa de complicaciones. Tiempo de recuperación. La angioplastia ofrece una recuperación más rápida, aproximadamente una semana, en comparación con la revascularización, dos a seis meses. Preocupaciones sobre cicatrices. La revascularización deja una cicatriz grande en el pecho, mientras que la angioplastia deja cicatrices mínimas. Recomendaciones del equipo médico. Según los resultados de las pruebas y la salud general del paciente, el equipo médico puede recomendar un procedimiento específico. Esta parte solo es apta para quienes tienen mucho interés en comprender sus opciones. Vaya por delante que las siguientes estadísticas son valores promedios y que el riesgo individual puede variar. También obviamos, porque no hay suficientes datos, otras complicaciones como hematomas, sangrado, infecciones o arritmias. Beneficios. Efectividad en la reducción de ataques de angina. Medicamentos solos. Después de un año, alrededor del 36% de las personas que toman medicamentos no tienen ataques de angina, pero el 64% sí los tiene. Después de cinco años o más, solo el 28% de las personas que toman medicamentos no tienen ataques de angina, mientras que el 72% sí los tiene. Medicamentos más angioplastia. Alrededor del 52% de las personas no tienen ataques de angina después de la angioplastia y continúan tomando medicamentos, pero el 48% sí los tiene. A largo plazo, la efectividad disminuye con solo el 33% libre de ataques de angina después de cinco años o más. Medicamentos más revascularización. Alrededor del 59% de las personas no tienen ataques de angina después de la revascularización y continúan tomando medicamentos, mientras que el 45% sí los tiene. Al igual que con la angioplastia, la efectividad a largo plazo disminuye, con el 38% libre de ataques de angina después de cinco años o más. Riesgos. Mortalidad durante o después del procedimiento cirugía. Angioplastia. Menos de una de cada 100 personas, 0,3%, mueren en el hospital después de una angioplastia. Revasculación. Menos de una de cada 100 personas, 0,5%, mueren en el hospital después de una revascularización. Probabilidad de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular durante o después del procedimiento cirugía. Angioplastia. Menos de una de cada 100 personas sufre un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular en el hospital después de una angioplastia. Menos del 0,1% para cada uno. Revasculación. Menos de una de cada 100 personas, 0,7%, sufre un ataque cerebrovascular en el hospital después de una revascularización. No se dispone de cifras actualizadas sobre el riesgo de infarto de miocardio. Como vemos, hay mucho que considerar e investigar. Se trata de un campo de la medicina en constante evolución. Siempre ha habido de nuevos estudios. Por ejemplo, para averiguar por qué las personas que se someten a una angioplastia necesitan más procedimientos que las que se someten a una revascularización, tanto a corto como a largo plazo. En cualquier caso, la decisión final sobre el tratamiento debe tomarse junto con el equipo de atención médica, teniendo en cuenta la edad, las arterias coronarias afectadas, las preferencias individuales, el estilo de vida y las circunstancias. Espero que este vídeo te resulte útil y que vaya muy bien. Muchas gracias.